Diccionario. Arroba diccionario. Compitiendo, se refiere al acto de participar en una competencia o rivalidad en la que individuos, equipos u organizaciones buscan alcanzar un objetivo específico, como ganar un premio, reconocimiento o un lugar en el mercado. Este término implica un proceso activo en el que los participantes se enfrentan desafíos y obstáculos, mostrando habilidades, estrategias y esfuerzo para superar a sus oponentes. Compitiendo puede abarcar diversas áreas, como deportes, negocios o cualquier ámbito donde haya un deseo de destacarse o triunfar sobre otros. Este acto no solo se centra en la victoria, sino también en el aprendizaje y la mejora personal a través de la experiencia de la competencia.